¿En qué momento tendrías que ser normales de salido? ¿En el salido? A ver, de subo no sé, pero ¿no? ¿La mañana? ¿Muy bien? Bueno, la mañana, Julio Y me voy a tener a suerte de un minuto de dos ¿Qué es lo que más te hace? 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 ¿Qué es lo que más te hace?